Una vez que hemos hecho ya la consulta de un curso concreto mediante el query variables dejando de lado las variables en línea vamos a hacer lo mismo en este caso pero vamos a hacer uso de los fragment, también vamos a hacer uso de los alias porque vamos a añadir más de una consulta de cursos diferentes exactamente metiendo el identificador que queremos. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de nada es hacer un duplicado de esta request pues para ir trabajando individualmente con el nuevo contenido entonces hacemos duplicar aquí esto lo cerramos cambiamos aquí el nombre del título de la request aquí información de un curso con query variables ponemos fragment y ponemos alias así ya es más descriptivo vale ya lo tenemos entonces vamos a comprobar la url sigue igual perfecto el body pues seguimos con lo que teníamos en la clase anterior tenemos aquí a la derecha la query variable id4 perfecto esto es como tenemos que tener y lo primero que vamos a hacer es un duplicado de esto hacemos aquí salto de línea y lo pegamos entonces ahora lo que vamos a hacer lo primero es añadir diferentes alias entonces aquí vamos a poner curso 12 puntos y vamos a poner curso 2 en el caso de que haga yo ahora la consulta nos va a aparecer la información del curso 4 dos veces porque estamos añadiendo bueno estamos llamando a diferentes alias si dejáramos la consulta nos aparecería un dato vale entonces bueno lo podemos ver aquí como tenemos ya con los alias ya veréis el resultado ya podéis ver aquí curso 1 y toda la información del curso 4 y curso 2 la información del curso 4 entonces eso está correctamente así tiene que funcionar entonces esto lo tenemos ahora vamos a vamos a coger esta información la cortamos vamos aquí fuera de la query y vamos a poner fragment entonces vamos a poner curso 4 realmente aquí de esta manera on y vamos a poner curso que es el tipo de objeto que está definido entonces esto lo dejamos así añadimos esto vamos a darle formato lo dejamos así ahora vamos a coger esto el nombre del fragment y lo vamos a poner aquí con tres puntos entonces de esta manera ponemos curso curso de curso 4 realmente aquí vamos a hacer la misma jugada 3 puntos pegamos curso 4 realmente y esto pues ahora si hacemos la consulta nos va a aparecer igualmente como estaba anteriormente ahora lo que tenemos que hacer es añadir los diferentes parámetros entonces aquí y de curso 1 entonces curso curso 1 vamos a copiar esto vamos a copiarlo hacemos una coma pegamos y aquí ponemos curso 2 así entonces aquí va a ser curso 1 y va a ser curso 2 perfecto guardamos ahora lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra bueno la consulta el get course y aquí tenemos que bueno vamos a poner get cursos en este caso aquí tiene que ser y de curso 1 y luego tenemos que poner y de curso 2 entonces copiamos ponemos aquí coma y pegamos entonces aquí sería 2 ahora tenemos que copiar esto lo pegamos aquí y ahora tenemos que copiar esto y lo pegamos aquí entonces una vez que ya tengamos todo esto simplemente enviamos la consulta y ya no nos debería de dar por un lado en el curso 1 tenía que ser el id 1 que sería el curso de compadoc y por otro lado ya tendré que aparecer el id 2 con el curso de npm entonces vamos a ejecutar esperamos un instante ya podéis ver curso 1 identificar 1 compadoc y en el curso 2 pues nos va a aparecer npm desarrollo y publicación de librerías en javascript typescript y angular ya podéis verlo entonces con esto ya hemos terminado este apartado y pasamos al siguiente vídeo en el que vamos a trabajar con la directiva de incluir o excluir propiedades de una consulta de los datos que estamos obteniendo